Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana, habla y no te invitas que roben tu palabra. Habla, pueblo, habla, habla sin temor, no dejes que nadie apague tu voz. Desde que acaba la guerra mundial, esas guerras atroces, hay una cita latina que es Si vís paz para Bellum. ¿Qué os haría? Si vís paz para Bellum. Si quieres la paz, prepara la paz, que aquí nadie está preparando la paz. Iber, gracias por esas palabras. Voy a hacer una pregunta en particular a María José y una cosa que ha dicho Juanjo también, que dice que las extremas derechas o los populismos no son una ideología, sino que son una técnica. Entonces, la técnica está muy clara, que es explotar los consensos, romperlos, son racistas, machistas, niegan el cambio climático, niegan todo, con eso consiguen adeptos. Y la pregunta es, ¿para qué? Quiero decir, ¿cuál es su modelo de sociedad? ¿Qué ofrecen? Es decir, eso que hacen es para conseguir el poder. Lo consiguen. Y bueno, ¿qué ofrecen? ¿Qué pretenden? Porque lo que pretendían Hitler y Mussolini era claro, pero lo que pretenden estos no se sabe muy bien qué es. Los paquetes de un lado a otro con el petróleo barato, pero económicamente, si se hace el cálculo, si se sube el precio del petróleo, igual ya la globalidad y ciertos productos que no cuadran. Y el otro tema es que hay unos costes que están ocultos, que como son, si viene un barco desde Australia que para acá, trayendo cosas, echaban medioambiente, CO2, polución y todos esos costes no estaban metidos. Entonces, la pregunta es, ¿económicamente la globalidad se hizo con esos cálculos o simplemente se ignoraron y que salga lo que salga? Gracias. Sí, decimos nosotros la misa. Que si la OTAN, que si Estados Unidos, que si el ejército... O sea, la guerra de Ucrania es un chiste. Es un chiste. La guerra que se juega es la de Taiwán. Esa será la seria. Porque esta es una guerra solo para rearmarse, quitar toda la mierda anticuada que había en nuestros arsenales de la Guerra Fría, que no sabemos qué hacer con ella, y la vamos enviando a este actor que tenemos ahí. Van haciendo y van haciendo la publicidad de que se van a comer a Rusia. El trabajo que van a tener. Porque este solta la bomba. Como me dijo el general Ballesteros, hombre, se lo pregunté directamente, dice, bueno, a nosotros nos toca pensar en esta posibilidad. ¿Qué tiene que hacer un militar? Sí, pero, eso sí que me lo dijo, supongo que para que yo pudiera dormir en una zona poco poblada y de baja intensidad. Digo, hombre, ahora me has tranquilizado. Venga, hombre, ya. Estamos en eso. Por tanto, yo en eso la única cosa que creo... Yo solo voy a decir una cosa más, que es, eso hoy ha sido un entrevés. Tienes que montar unas jornadas de un día y medio. Porque es que si no, esto no sale. Porque es de todo mucho y sin poder concretar nada. Que sí, junto a los temas que habéis mencionado, a mí me parece que es muy evidente la crisis de representatividad que tienen las instituciones actuales en Europa. Y yo creo que Ana lo ha tocado un poco incidentalmente, ¿no? Cuando habla que no hemos hecho el cambio generacional, que no hemos pasado el testigo a los jóvenes. Y eso yo creo que es así. Fijaos que en España tenemos cinco años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial y a nadie le importa. Y lo que están planteándose es que los elijan los propios jueces. O sea, que el gobierno de la judicatura esté en manos de los propios profesionales de la justicia que han llegado ahí por oposición, pues es que a nadie le interesa. O sea, eso no interesa. La justicia democrática puede ser esa. Pongo un simple ejemplo, que es el que me toca más cercano. Pero yo creo que esa crisis hay que abordarla porque no estamos preparados para afrontar todos los retos a los que estamos sometidos. Y eso también genera mucho miedo y mucha incertidumbre. Y las dictaduras son mucho más eficaces o eficientes, pueden serlo, para gestionar la complejidad. Y yo creo que a eso también se agarra la gente. O sea, gestionar la complejidad y gestionar el conflicto requiere instituciones con mucha representatividad y muy sólidas. Y si no sabemos gestionar los conflictos, pues lo que hacemos es poner al frente a dictadores que nieguen el conflicto. Simplemente lo niegan. Que es lo que ya sabemos que ha hecho el fascismo siempre, negar el conflicto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias porque este tipo de debates son muy necesarios. Y yo solo voy a lanzar dos preguntas, reflexiones, en base un poco a la experiencia que he tenido. He estado 11 años en una asociación de gestión de fondos europeos en zonas rurales. Y a mí en esa experiencia me han surgido dos preguntas, aparte de cooperación. Una, como muy bien ha dicho Javier, incluso Ana, antes de que se ha ido. O sea, quizá, no sé si estamos tomando conciencia, es cierto, de que nos estamos convirtiendo en un Estado europeo bastante envejecido y además muy dependiente. Has hecho, por ejemplo, alusión a las políticas agrícolas, por ejemplo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, que quizá no somos conscientes de que llevamos años perdiendo soberanía alimentaria. Y eso, si no se mira a corto plazo, a corto medio plazo, puede suponer un gravísimo problema. Y de hecho, ya lo hemos podido sufrir, en cierto modo, con la guerra de Ucrania. Pero no solo somos dependientes a nivel agrícola y alimentario. Pero hay muchas otras dependencias que quizá tendríamos que evaluar. Como, por ejemplo, la renovación generacional, que como bien se ha dicho, no hay suficientes jóvenes. Y nos guste o no, esos jóvenes los está aportando la inmigración. Y hace muchos años, igual que hace muchos años, aportaron mujeres a las zonas rurales que he estado 30 años y de las cuales nos olvidamos a veces. Y creo que no solo ocurre en España, sino en toda Europa. Eso, yo, es lo que les preguntaría. ¿Qué se va a hacer con ese ser cada vez más dependientes? En todos los aspectos. Porque dependemos de Estados Unidos, dependemos de China, dependemos de todo el mundo, que nos estamos convirtiendo en una comunidad de sabios. ¿Eso es todo lo que tenemos? No sé, reflexiones. Lo veo un poco distinto, sobre todo, a lo que está diciendo la mayor parte de las preguntas. Yo llevo 50 años dándole vueltas al tema de la democracia en Europa. Y, sobre todo, he seguido el cambio que se ha dado en Europa, donde hoy tenemos una democracia en Europa, a través de nueve legislaturas y va para la próxima. La última, la novena, ha sido un éxito total. La democracia europea, por primera vez, ha resuelto tres grandes temas, que es el tema de la pandemia, que es el tema de la guerra, que por lo menos ha conseguido una cohesión entre los Estados miembros. En el libro de Borrell dice que el objetivo de Putin era, fundamentalmente, conseguir la división entre los Estados y aumentar la debilidad de la Unión. Ha ocurrido lo contrario. Gracias a qué? A que ha funcionado la democracia europea. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que, ante la décima legislatura, que tenemos elecciones en un año, no aumente la participación. En la anterior ha aumentado el 10%. Hemos tenido una democracia, por eso hemos conseguido que cinco grandes partidos acuerden casi todo, el 70% de las cosas en el Parlamento Europeo, como no había ocurrido nunca. Cuando vemos país a país, el tema de los populismos puede ser peligroso. Si hacemos la encuesta general, incide muy poco. Las perspectivas de las elecciones próximas son muy similares a las anteriores. También se decía en las anteriores que iba a aumentar el populismo, se redujo. Es decir, la democracia en Europa está funcionando a nivel de la Unión, menos a nivel de los Estados. El último eurobarómetro de abril es bien claro. Los ciudadanos europeos creen más en la democracia europea que en la nacional. Es decir, no solo nosotros, que sale bastante mal, sino también en Francia, en Alemania, salen por debajo. Quiere decir, que tenemos una democracia en Europa creciendo enormemente y que habrá que consolidarla. Que hay algunos peligros, sí, pero no me da tiempo. Vale. No, mi pregunta, yo voy a hacer una pregunta corta y rápida. La democracia depende críticamente de la opinión pública. Y recientemente hemos visto que un gran poder de la opinión pública, un tal Berlusconi falleció. Tiene el medio más, uno de los medios más poderosos de España, la televisión. Tiene impacto en otros lugares. Entonces, lo que quiero preguntar a los de la mesa es cómo veis los medios de comunicación en Europa, en concreto en los países, porque efectivamente puede que la democracia esté consolidada a nivel de las élites europeas y funcione a nivel de Europa, pero en los países, bueno, hay sectores amenazados. Esta es mi pregunta. Se han planteado muchas cuestiones. La última sobre los medios de comunicación. Yo soy medio pensionista. Está la cosa muy complicada, muy complicada. Yo creo que ahí la independencia de los medios está cautiva de una serie de recursos que están manejados y controlados por una serie de factores y ahí, en lo digital, yo lo dije antes, yo creo que el problema es de contenidos y perdimos entonces la atención de muchos lectores. Ahora mismo tenemos que superar algo que es muy difícil de superar y es que se ha instalado la cultura de lo gratuito y ahora cuando tú quieres que la gente vuelva a pagar por comprar un periódico, la gente, aunque sea un euro el país durante siete meses, que no, y el ABC, bueno, yo medio euro cinco meses y estamos aquí en una subasta para que la gente pague por una información de calidad, un trabajo profesional que requiere un criterio. Es igual que si tú tienes apendicitis te vas al hospital para que te opere un cirujano, ¿no? Pues en el tema de la información lo que estamos ahora mismo es una crisis porque los medios de comunicación aparte de que bueno, nos hemos ido a lo que es una saturación de páginas web, una lluvia de información, una saturación que no tiene un criterio profesional desde el punto de vista siguiendo los cánones que podamos aplicar en los medios anglosajones o francófonos etcétera, etcétera y tenemos ese tipo de crisis. En cualquier caso hay grandes medios de comunicación en España, grandes periodistas y creo que ahí debe haber una reacción y una recuperación de lo que es el principio y el concepto y el criterio periodístico de pensar más en los lectores a los que estamos trabajando como servicio público que somos que no hacia otro tipo de intereses pero la situación económica, la precariedad de las redacciones etcétera, etcétera es bastante preocupante y en cuanto al futuro de Europa estoy con Pacheal de Coa ya os lo he dicho yo creo que la guerra va a permitir y está permitiendo una mayor cohesión y ha puesto encima de la mesa problemas graves para el futuro de Europa que bueno habrá que meterle mano por ejemplo algo que está ahí y que nadie se atreve que es al tema de la armonización fiscal ahora mismo tenemos hemos sido capaces de construir el euro algo que muchos están intentando derribar hemos sido capaces de construir una unión más menos política pero ahora tenemos la necesidad de una unión energética pero sobre todo una unión de una armonización fiscal para darle consistencia a unas economías que necesitan solidaridad y sobre todo evitar las desigualdades entre los ciudadanos de cada país pero ahora mismo teniendo en cuenta cómo está el mundo y sobre todo la experiencia que tenemos más Europa es la solución sí o sí pero con unas bases que tengan en cuenta lo que son los intereses pero sobre todo de unos principios y unos valores que tenemos que quitarnos los complejos y que tenemos que defender sin ningún tipo de prejuicio yo creo que en ese sentido los europeos tenemos muchísimas complicaciones una de ellas es el idioma pero que hemos podido ser capaces de superar dos guerras mundiales y a partir de ahí creo que esa apuesta en valor tiene que ser un vamos un acicate evidente para seguir y afianzar un futuro en paz y en estabilidad y sobre todo haciendo frente a los populistas que están intentando erosionar el sistema aprovecharse del sistema para luego sacar su propio beneficio yo a mí se me pone la carne de gallina cuando pienso que Trump puede volver a ser presidente de Estados Unidos es que no puede ser pero bueno o lo de Putin o si me apuras Boris Johnson como el Brexit como los populismos han podido engañar a los británicos para irse de la Unión Europea pero bueno a pesar de todos esos pesares había una crisis de representatividad una crisis política de dirigentes políticos no lo sé pero creo que si hay una sociedad civil como la que hoy por ejemplo estamos aquí representados creo que seremos capaces de exigir a nuestros dirigentes políticos que tengan la categoría que deben de tener para poder administrarnos y administrarnos con sentido un sentido de Estado no un sentido local y partidista a ver no yo también coincido con la apreciación de Pachi Aldecoa y solo para hacer una pequeña aportación como él bien dice tenemos en Bruselas bueno en la Unión Europea en las instituciones europeas pues una democracia que funciona el próximo año son las elecciones en junio son las elecciones en junio y aunque hay muchos populismos en la Unión Europea y el caso más gráfico es el de Italia que Giorgia Meloni ha sido ahora primera ministra todo lo que prometió en su campaña no lo ha hecho o sea un bloque naval poner centros de registros de inmigrantes en África ayudas al desarrollo sí la semana pasada estuvo en Túnez dio un sobre de 10 millones de euros que no va a solucionar nada y el lado bueno de esta historia es que una persona que ha llegado al poder por demagogia completamente pues ha tenido que aceptar que ya no puede solucionar eso ¿por qué? porque cada día siguen llegando mil personas a la Ampedusa y en el seno de la Unión Europea el 8 de junio hubo un acuerdo sobre el asilo y los inmigrantes donde Giorgia Meloni ha tenido que aceptar que va a ser parte de eso se está haciendo la negociación pero ya no es como entre comidas la rebelde y esto también nos hace ir perdón por extenderme un poquito hacia la extrema derecha o la derecha radical de Francia porque ahí tenemos a ellas dos Meloni y Le Pen que en teoría tendrían que estar alineadas pero en la práctica como Meloni sí que está en el poder y ve la realidad y sabe que no puede sola eso es una cosa que tienen que resolver los 27 y que ha dicho Le Pen Le Pen ha dicho yo no soy la hermana gemela de Meloni ha dicho creo que es la república en Italia en el periódico y dice que lo que le falta a Meloni es voluntad política yo creo que ahí creo que todos podemos sacar nuestras apreciaciones y luego como lo que alguien comentaba sobre las dependencias y la demografía en la Unión Europea sí la demografía somos nada la verdad el 6% de la población mundial pero al mismo tiempo tenemos el 50% del gasto social del mundo ese es la gran el gran valor de la democracia de la Unión Europea creo que si hay alguien un proyecto maravilloso en el mundo es el de la Unión Europea porque nosotros en Europa hacemos algo más que ir a votar no esto no es Turquía no es Argentina sino que intentamos tener una equidad con este estado de bienestar y si necesitamos gente inmigrantes como tendríamos que gestionarlo porque no habrá otra opción entonces no podemos dejar que toda esta gente siga muriendo y al mismo tiempo lo necesitamos entonces yo creo que lo que hace falta es una política realmente bien ordenada en el seno de la Unión Europea porque el caso gráfico de Italia pues no lo está resolviendo por sí sola y ya me cae Muchísimas gracias Bueno María José un momento Breve breve sí bueno pues gracias por las nada nada para abreviar sí 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 siempre me he hecho la misma bronca bueno pues a ver entre las muchas preguntas la primera que me ha hecho aquí mi compañero que tengo aquí en la segunda fila que para qué preguntabas ¿verdad? bien es verdad se han adaptado estos partidos ultras se han adaptado a otros temas que están lejos de lo que es el nativismo que están lejos de lo que es la xenofobia que son los temas típicos ¿no? los que se han movido sus marcos discursivos bien lo que una de las razones es que intentan ser la voz populista de la oposición minoritaria contra un amplio consenso establecido bien quieren dominar la agenda política en esa elección de temas y hacer que todos los demás partidos vayan a rebufo de los temas que ellos están queriendo queriendo imponer bien ¿el para qué? eso es lo que estamos viendo ¿el para qué? bueno pues están nutriendo de un fuerte descontento de una fuerte desafección ciudadana de que hay si hablamos por ejemplo de la gente joven hay un nivel de desconfianza hacia los partidos tradicionales es un nivel de desconfianza alto no quiero asustar asustaros pero las cifras están ahí de los estudios de investigación que hemos lanzado desde la propia universidad Vox ha sido el partido elegido en las pasadas elecciones municipales y autonómicas entre la franja poblacional de edad comprendida entre los 18 y los 21 años entonces esto es un dato que hay que analizar bien porque es un dato es un es una cifra de crítica al sistema es una crítica de de lo que entendemos como ese esa franja poblacional en la que se asiste a la ruptura con lo anterior al cabreo a quiero cambiar las cosas y entonces bueno pues es intentar entender ese electorado están atizando la fe nacionalista pero desde un punto de vista en el que no están sacando los temas de antes sino que están siendo muy inteligentes a la hora de adoptar pues otros disfraces otros giros discursivos entonces bueno lo vemos en la simplicidad en los nomatices por eso es importante que la democracia recupere su espacio dentro del relato político la democracia como concepto ¿no? entonces bueno pues esto lo hablaba Álvaro ¿no? en el capítulo del libro la psicopolítica ellos hacen mucho trabajo dentro de las emociones en esa psicopolítica es utilizar el poder condicionado en esa psicopolítica es utilizar el poder condicionado a un nivel pre reflexivo bien los sentimientos antisistema en los últimos ocho años han aflorado sobre todo con lo que dice Juanjo que tenemos una crisis económica todavía no resuelta medianamente empezó a resolverse a partir de los años 2015-2016 pero todavía tenemos ahí una serie de fisuras y fisuras por ejemplo si hablo por ejemplo de la gente joven podemos ver esas fisuras de tal manera yo cuando les pregunto a mis estudiantes de primero que van a ser los que hagan primero de universidad son los nacidos en el año 2005 año 2005 ya accediendo a la universidad bueno pues cuando yo les pregunto si ellos tienen recuerdos de cuando no había crisis económica ellos me dicen pero si siempre hemos vivido en crisis económica entonces simplemente con eso ya te están dando una visión muy crítica de la realidad yo les puedo hablar de cuando yo conocía a Juanjo Laborda antes de esa crisis económica era el 2008 y entonces ellos para ellos es la prehistoria entonces ellos tienen mucha desconfianza en el sistema porque han nacido con una situación pues de ver mucha precariedad de ver mucha falta de oportunidades sus padres que perdían su trabajo a la mínima esa es una realidad que hay que tener en cuenta yo por ejemplo que he trabajado Álvaro lo sabes mucho en el tema de los desahucios pues no es lo mismo que en el año 2008 tuviéramos 40 desahucios diarios en España a tener 572 desahucios diarios en el año 2012 es una realidad que cuando tú eres pequeño no ahora mucho ahora no te puedo dar cifras pero sí que te las puedo dar del año 2019 y estábamos en el año 2019 en 92 ahora si me preguntas año 2023 no te puedo decir luego lo que estábamos hablando de los de todo lo que es la maraña de contradicciones en torno a cómo se mueven estos partidos ¿no? Italia efectivamente no voy a ser tan abrupta ¿no? en decir que le ha venido bien que haya fallecido Berlusconi pero ha sido una salvación ha sido una liberación para Meloni porque Meloni estaba apuntalando todo lo que era su fuerza dentro de Fratelli de Italia en torno a los salvinistas que la odian y en torno a los de Berlusconi que también la odian ¿no? y entonces esta mañana hablando precisamente con Marco que es la persona el autor el académico que lleva el capítulo de Italia dentro del libro dice está haciendo un ejercicio dice seguramente fuera de Italia eso no se sepa o no se vea pero está haciendo un ejercicio ingente de intentar desradicalizar Fratelli de Italia porque ahora mismo ella ya no está dentro del discurso del anti-establishment que Trump formó parte del establishment pero seguía criticándolo dice ella está ahora mismo revestida de un disfraz de pragmatismo que nos ha sorprendido a los propios italianos entonces está intentando a los salvinistas y a los de Berlusconi cargárselos como sea dentro de lo de lo que son estas contradicciones los jóvenes por ejemplo yo cuando hablo con ellos es que claro porque cuando me hablan de que Vox pues está intentando capitalizar este enfado de muchos de los jóvenes que tienen falta de referentes que tal digo muy bien digo y cuando hablan de ir contra determinadas minorías les pongo ejemplos os puedo decir que los jóvenes no están alineados con ese tipo de ideas entonces es necesario que hagan una reflexión pero para eso hay que dotarles de instrumentos para que se pueda producir esa reflexión porque bien los sentimientos de antisistema es verdad que han ido a más en estas últimas décadas vemos picos sobre todo en los años 2013 y 2014 pero el nacionalismo no está solo vinculado a la inmigración sino a la existencia de una sociedad cada vez más diversa bien si las sociedades son cada vez más diversas qué sentido tendrá seguir hablando de la inmigración como una amenaza a la seguridad nacional y a la identidad de las naciones entonces bueno estos partidos se han hecho profesionales cada vez más profesionales en tratar temas que no se tocaban y sobre todo aprovechar los vacíos los huecos intelectuales que se han ido dejando para poder ellos nutrirse yo por ejemplo de verdad esto que sirva simplemente para para poder trabajar mejor en torno a estos temas en un ejercicio en una clase práctica de políticas públicas les hablo de la ley de orgánica de violencia de género del año 2004 es una ley de consensos partido socialista y partido popular votaron a favor de esa ley estamos hablando de que ya en el año 2006 se hace una evaluación de esa política y estamos hablando de que en torno al 75% de la población española estaba a favor de la aprobación de esa ley ¿qué pasa para que en el año 2013 se evalúe esa política y del 70 y tantos por cien del que estoy hablando hablemos ahora en torno a un 46% de la opinión pública a favor de esa ley entonces ¿qué pasa? pues los partidos los dos partidos que han votado que han firmado a favor de esa ley pues lo lógico es que sigan formando parte de ese consenso pero nacen nuevos partidos que intentan nutrirse de uy pues ahora hay un nivel de enfado y entonces vamos a analizar vamos a intentar desmenuzar ¿no? en esa evaluación vamos a hacer estudios de medición de la opinión pública que es como se hacen los trabajos de evaluación de una política pública entonces vemos que empiezan variables de respuestas como es que me me hizo una denuncia falsa esa era la variable por ejemplo mayoritaria entonces claro asistimos a nuevos instrumentos a nuevas realidades pues que hacen que haya nuevos partidos que intenten nutrirse y simplemente por una cuestión de toma de poder de intentar pues tomar influencia y sobre todo intentar influir en la opinión pública nosotros vamos a ser los que defendamos a todos aquellos que estáis enfadados ¿no? entonces esto también viene a colación con lo que preguntaba aquí que me gustaría que aquí mi querido amigo Juan José Laborda pudiera hablar más de lo que es la crisis institucional y sobre todo Juanjo perdóname la crisis de partidos ¿no? la desafección ¿por qué los partidos no hacen un ejercicio serio de regeneración? ¿por qué no hay esa democracia interna que parece tan manida y donde hemos estado involucrados algunos de aquí y parece que no llega de verdad a fraguarse ¿no? que por muchos experimentos bien primarias bien lo que sea no terminamos de hacer bien ese juego y luego medios de comunicación perdonad la India cuidado la India los ultranacionalistas han tomado un poder casi absoluto en el país mucho cuidado también con eso la cohesión social importante trabajar en estos temas importante trabajar en el tema de la confianza de los ciudadanos si los ciudadanos no confían no creen en el sistema no participan los tenemos completamente alienados luego medios de comunicación venga para terminar en el año 2019 con y ahora serbón que es un académico ligado al partido socialdemócrata sueco publicó ahí en el perdón en la facultad de ciencias políticas de estocolmo un artículo que tiene que ver precisamente con medios de comunicación medios de comunicación y juventud e hizo un análisis de cómo los medios convencionales hablo de televisión enfocaban los temas los prioritarios dentro de lo que es la agenda política e hizo un estudio los países escandinavos Alemania y Francia y entonces lo que se estaba viendo era que los jóvenes ya se aburren no pueden ver las noticias por ejemplo de la televisión española los jóvenes no les pidamos que vean un noticiario un informativo en media hora porque se aburren porque les parece un formato lento porque necesitan más rapidez a la hora de emitir el mensaje entonces los jóvenes no sintonizan entonces lo que estaban haciendo ahí era intentar adaptar el formato televisivo a lo que son ahora las nuevas realidades en cuanto a consumir información y entonces lo que se está produciendo es que cada vez se están dando más programas especializados en áreas temáticas y que no duren más de media hora sobre todo hay algo que yo denuncio mucho de cómo se hace aquí en España televisión ya hablo de televisión española no hablo ya de televisión privada ya que a los europeístas os doy un mensaje de alarma no tenemos un canal informativo que trate sobre la Unión Europea sobre lo que se está haciendo en el Parlamento Europeo es que la Unión Europea la seguimos viendo como un ente completamente lejano a nuestra realidad no sabemos lo que se está decidiendo en Bruselas que es en realidad la amiga de las políticas de lo que nos afecta en nuestro día a día a los ciudadanos hay un desconocimiento muy grande de los jóvenes con la Unión Europea y hay áreas temáticas muy interesantes en la tele sueca o en la tele alemana ligadas a medio ambiente ligadas a vivienda ligadas a sanidad ligadas a educación y eso hace que haya una juventud que en vez de estar en las redes sociales en vez de estar en TikTok en vez de estar en Twitter vean en televisión ese tipo de temas y les crees un tipo de conciencia política y social en torno a estos temas y venga Juanjo que si no te quito te quito tiempo gracias sobre la pregunta sobre el tema del populismo vamos a ver esto yo creo que después de 1989 con la con la caída del muro se ha producido la invasión de la cultura norteamericana en España en Europa en general eso afecta a la música afecta a la manera a la manera de de entender las relaciones personales afecta a la importación absurda de las llamadas primarias etcétera etcétera y lo que ha ocurrido es que Europa se ha convertido en una democracia de consumidores una democracia de consumidores es decir el componente democrático de un compromiso hecho con las ideas ha cedido como hace mucho tiempo en Estados Unidos a que la gente crea que sus derechos sean los derechos a consumir a que nos molesten es el individualismo del comprador de supermercados claro este individualismo conlleva algo que se ha hablado aquí es que la gente está perfectamente cabreada y sobre todo no hay perspectiva de futuro esta es la fuente de la radicalización de distintos sectores pero hablando de radicalización y del extremismo tanto de derecha como izquierda y su aglutinante común que es el populismo lo primero los extremismos en Europa no tienen nada de revolucionarios hubo un único partido revolucionario que fue el partido griego amanecer dorado y comprobándose una vez más la fortaleza de la Unión Europea el tribunal equivalente al tribunal constitucional griego y después con ratificación por parte de la jurisdicción europea ha declarado ese partido fuera de la ley y ya no existe fue la tercera fuerza hay que tener en cuenta bien en ese sentido que pasa con los populismos que no son revolucionarios pues los amemos desde Tucídides cuando un demócrata se degenera no hace revolución sino que hace demagogia por lo tanto el populismo europeo es demagogia pura pero la demagogia no tenemos a broma degrada las las democracias y puede producir un estado de ánimo deprimente en las sociedades y además muy difícil supera eso en realidad Europa vivió en la demagogia entre 1914 y 1945 y se salvó aquello pues gracias a que los triunfadores de la guerra tenían ideas claras sobre los partidos no diré más que una cosa los viejos partidos con su estructura y su ideología militar militantes tácticas estrategias han pasado la historia hoy en día un partido es debería ser un conjunto de personas que pensando de manera diferente y expresando pluralmente esa manera diferente de pensar se ponen de acuerdo en torno a un programa y unos objetivos entonces esa locura de España que llevan admitación del Partido Socialista que es el que es el partido que manda desde el punto de vista cultural en España el Partido Socialista en el año 97 cuando Felipe González hizo mutis por el forro por el forro por el forro iba a decir pero podía servir o sea es lo mismo en realidad desde entonces lleva buscando un segundo Felipe González y ya en el año 97 el liderazgo carismático de Felipe González y el carisma de Felipe González no era una cuestión personal sino que y vuelvo a Tucídides para valorar las estructuras todos los líderes de aquel momento eran carismáticos porque los líderes que se crean en un momento constituyente por decirlo así un momento germinal son todos carismáticos el rey Juan Carlos Carrillo Fraga Suárez Jordi Puyol Arzayus pero el carisma desaparece por seguir con la terminología beberiana lógicamente hay que pasar a un liderazgo racional y un liderazgo racional no es más que un equipo de gente que puede tener una persona que sea portavoz o el candidato que sea capaz de encontrar un objetivo de ese grupo de gente plural pues los partidos son plurales eso decía el artículo 6 de la constitución no son un grupito de gladiadores que dice lo mismo en el congreso de los diputados no tiene sentido porque para eso votamos a por tres tíos y se acaba todo nos ahorramos mucho dinero porque hay 350 diputados y 200 y pico serradores porque el artículo 6 de la constitución dice que los partidos políticos son plurales y por lo tanto dentro de un partido político debe ver pensamientos diferentes hemos ido hacia atrás a cuenta de esa importación norteamericana que se llama las primarias porque las primarias destruyen el pluralismo destruyen el control interno del partido y convierte al que está frente de los partidos en un caudillo aunque sea San José bendito así de claro así de claro y unos pequeños comentarios que no me pierdo de dejarlo caer porque como me siento muy libre pues no tengo ningún puesto político y por tanto no tengo responsabilidades más que lo que digo ha habido una amiga por ahí que se ha quejado el tema del Poder Judicial del Consejo de Poder Judicial es verdad porque lo hemos estudiado que cuando gobierna el PSOE el Consejo de Poder Judicial tarda muchísimo tiempo en al revés cuando el PP está en la oposición lo digo bien está en la oposición el Consejo del Poder Judicial tarda años en renovarse cuando el PP llega al gobierno tarda meses pero dicho esto yo creo que el Consejo del Poder Judicial es un error de la Constitución a pesar de que fue quedado por mi amigo Gregorio Pérez Varda es una copia de un mecanismo parecido italiano y que lo único que consigues es fortalecer a las reacciones de jueces porque en el fondo lo que hemos hecho durante el periodo democrático y yo he sido partícipe de ese periodo es que del primitivo Consejo cuya mitad sea elegida por y entre los jueces al final los partidos políticos lo eligen todos lógicamente en complot con las asociaciones más en complot con las asociaciones más poderosas la mitad de la carrera judicial no está en las asociaciones por lo tanto este sistema no tiene sentido hay regímenes por ejemplo la mejor justicia de Europa es la británica pues ven ¿sabéis cómo es la justicia cómo se organiza la justicia británica? pues hay un ministro de justicia que por cierto es presidente de una cámara parlamentaria porque preside la cámara de los lores que toma las decisiones de lombar los jueces a dedo pero con un control de los cuerpos de los jueces revisando si el que es el candidato está bien de la cabeza entre otras cosas claro es que es muy importante que se sepa la asignatura que esté bien de la cabeza que tenga una territoria de años no puede ser lo que está sucediendo que llega al hoy ha llegado ha llegado al al tribunal constitucional jueces que están en el nivel de audiencias territoriales eso es absurdo porque la lógica es que si vas a elegir un juez lo elijas del sistema más alto porque ese tribunal constitucional va a tener que decidir sobre cuestiones que afectan al tribunal supremo a la jurisdicción ordinaria es una fuente de conflictos todo esto es un poco esta etapa y con esto termino en el que las instituciones se consideran poco importantes aquí se ha que llego a la a la a la comisión después de que ha caído el telón de acero de que ya la democracia es una cosa natural y para siempre y sin darse cuenta que la democracia no funciona como este teléfono que tengo en los bolsillos que aprieto una tecla y me marca no tengo que saber el alfabeto porque me sale simplemente componerlo yo soy marino y yo sé lo que es llevar un barco con un compás y tirando las drizas pues eso mismo es el Estado el Estado no funciona con un botón y ya con eso te marca el mal en marcha tienes que saber tienes que tener experiencia no simplemente títulos porque yo he visto muchos títulos que son auténticos estúpidos pero gente que tenga inteligencia o eso que se dice a veces sentido del Estado bueno sentido del Estado es algo importante es como saber pintar aquí está Paco y puede hablar de la importancia que es tener sentido de las formas y los colores y saber dar una presión con el pincel eso es el Estado y por tanto lo que es importante es que en los partidos políticos hace falta que no sobre nadie pero falta mucha gente en los partidos políticos que no sobre nadie sea también en los partidos que no sobre nadie